Siempre le dije a mi madre que quería ser bailarina. Ahí subí con la orquesta de los hermanos Rosario. Y me dijo, pues ahora o nunca. El señor Geraldo Díaz, el toro, era el representante de los Rosario de ese momento. En ese momento yo fui a Estados Unidos e hice mi gira con ellos. Con la artillería. La primera que trabajé se llamaba Los Caballeros del Mereño. Papá que no estaba en la tutela, vamos a decir tuya, la quiso demandar porque te estaba metiendo menor de edad en el artistaje, como decían. Correcto. Quien me manda a buscar primero es Wilfrido Valdés. Me buscaron, no se esperaba lo que pasó. Ni bailarina ni cantante, simplemente fue un fenómeno que llegó, que le llegó a la noche. Es cierto que tuviste acoso dentro de la banda y que el toro tuvo que despedir a alguien en su momento porque te acosaba. Correcto. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias por suscribirse a nuestro canal y por dejar sus comentarios. En esta ocasión recibimos una marca de los 80, sin duda todo lo que pasó en el merengue, pues también tiene rostro de mujeres. La rubia, Jacqueline, la rubia de la artillería. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Colombia. Adelantada a los tiempos. Así es. Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Estoy bien. Estoy feliz de estar en tu programa. Gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, los hombres, los muchachos, algunos caballeros y algunas chicas también que tomaron de parámetro esto que ustedes hicieron. ¿Cómo son tus inicios? ¿Cómo te encuentras con esta oportunidad de la artillería? Tengo en mis notas que de pequeña siempre bailaba, que era la atracción, las actividades familiares. Cuéntame de eso. Bueno, desde muy pequeña, así como tú dices, siempre le dije a mi madre que quería ser bailarina. Ella no dudó en apoyarme. Entonces, ella decía siempre que para que me enseñara un extraño, me enseñaba ella. Y hubo una oportunidad de llevarme a una fiesta en San Cristóbal, donde estaba un sinnúmero de orquestas. Y ahí subí con la orquesta de los hermanos Rosario. Y me dijo, o es ahora o nunca. Te atreves. Y lo hice. Le gustó al público. ¿Y qué bailaste? ¿Te acuerdas? Sí, bailé. No me acuerdo exactamente el merengue que bailé, pero... Pero era dando cintura porque era con los Rosarios. Exacto. Entonces, Francis no estaba. Y el señor Geraldo Díaz, el toro, era el representante de los Rosarios de ese momento. Y él fue que le tomó los datos a mi madre para una orquesta. ¿Y cuántos años tú tenías, más o menos? ¿Era mayor de edad? Yo tenía 13 años. ¿13 años? Sí. Entonces... ¿Y tu papá qué dijo de eso? Mi papá... No, porque tú sabes que eso fue ya una fiesta, estaba con mi madre, pero cuando ya mi madre me estaba apoyando como artista en la orquesta, sí intentó llevarla a la corte, pero no pudo. Porque tú te estabas criando con tu mamá. No, a mí me crió mi abuela. Mi madre se fue a los Estados Unidos cuando yo era muy pequeña. Pero venía cuatro veces en el año. Chequeaba las tareas, iba al colegio, estaba pendiente. Entonces, ella fue... Mi madre fue modelo de su pueblo. Y no pudo avanzar mucho porque eran otros tiempos, pero fue reina. Ok, o sea, que tiene ese apoyo porque ella entendía la vena artística. Entonces, tu papá, que no estaba en la tutela, vamos a decir tuya, la quiso demandar porque se estaba metiendo menor de edad en el artistaje, como decían. Correcto, sí. ¿Y en qué paró eso? No, todo bien. Ella se sentó a hablar con él y le dijo que realmente ella quería apoyarme y los estudios iban a seguir. Y entonces, él lo entendió, pero al principio estaba renuente. Estaba renuente. Entonces, ¿cuál es ese camino cuando tú dices ella ya me quería apoyar? ¿Era para esa orquesta, para la artillería o era para otra orquesta? ¿Cómo era? No, lo que sucede en ese momento que quien me manda a buscar primero es Wilfrido Valgas. Entonces, querían que yo fuera guirera. Y mi mamá dice que, ella siempre hace un chiste, espero que la gente no lo tome a mal, que el guirero no es músico, decían antes, ¿no? Y me dijo, no, guirera no, tú no vas a ser guirero. Entonces, de ahí en adelante se le dijo que no a Wilfrido y después entonces llegó una llamada donde era una persona que no daba su nombre y decía que me recomendaron para una orquesta que necesitaba dos damas en el frente. Y esa era la orquesta de artillería en ese momento. Y tú entras a la artillería entonces con 15 años, más o menos. Exacto, ellos me celebraron los 16 años. ¿Y se podía eso? Bueno, como yo andaba siempre con una chaperona, Colombia siempre andaba cuidada y era una señorita intocable, tú sabes. Los mismos dueños de la artillería me cuidaron muchísimo, siempre. Yo era la niña mimada de ahí. Estamos hablando de finales de los 80, Jacqueline. ¿Cuándo es tu debut? ¿Cuál fue la preparación? Eras bailarina, corista. Cuéntame cómo fue la preparación ya para estar. Y esta orquesta, si tú te esperabas el boom que tuvo con este modelo de dos chicas, ¿cuáles eran los vocalistas que empezaron con ustedes? Entonces, bueno, en ese tiempo, me buscaron. Llega mi madre de Miami y se sienta con los dueños, Cándido Díaz y Eufemio García. Hacen el trance, vienen muchos ensayos, me preparo como bailarina. Entonces, debuto en el año 89. No se esperaba lo que pasó, porque lo he dicho ya en varias ocasiones, lo voy a repetir aquí. Ni bailarina ni cantante, simplemente fue un fenómeno que llegó, que le llegó a la gente. A la gente le gustó lo que yo hacía. Eso fue lo que pasó en ese momento. ¿Dónde fue el debut? En el show del mediodía. Fue era un programa superposicionado, ahora y siempre. Sí. ¿Y no había nervios, Jacqueline? No, no había nervios. En ese tiempo, la pregunta que me hiciste estaba Nelson Hill, en Paz Descanse. El Jeffrey, una chica que entró, que duró poco, ella se llama Miosotti Domenech, y el señor Joan Minaya y esta servidora. ¿Qué tú crees que detonó el merengue? También estaba en muy buen momento. No sé si te tocó estar con Joscar Sarante, que estuvo en la artillería, ¿no? No, no me tocó. No, él estaba con Jancho Viloria. Sí, 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 el Jeffrey era que estaba en la artillería. ¿Y cómo era el Jeffrey en ese tiempo, Jacqueline? Chévere, imagínate, éramos muchachos. Él también era menor. Él y yo somos los más jóvenes de la banda, en ese momento, sí. Éramos muchachos de, ¿qué te digo? De la nada, no existían celulares. Entonces, era una vida más tranquila. Y nos llevábamos bien todos. Había ese compañerismo. Entonces, mencionaste a los dueños de la banda en ese momento, pero Joan Minaya en algún momento también fue dueño de la banda o compró la banda. No, él simplemente era un director. Ok, él era el director, no era el dueño. No. Pero el director musical antes tenía esa preponderancia, ¿verdad? Que uno pensaba que era el dueño de la banda porque era el que dirigía. Exactamente. Y lo mencionaba. Pregúntale a Minaya, ¿quién era que decía así? Nelson Hill y el Jeffrey. Exacto, Nelson Hill. Pregúntale a Minaya, ¿qué pasó después, Jacqueline, de este lanzamiento? No sé si vinieron viajes. Cuéntame la trayectoria y la efervescencia de estar en un grupo pegado. Bueno, en ese momento se tocaba, ¿qué te digo? Cinco, seis veces a la semana. No había descanso. Conozco cada rincón de mi país. Gracias a la orquesta. Siempre teníamos mucha televisión, siempre estábamos activos. Conozco, con los periodistas. Le agradezco mucho a varios periodistas de ese momento que hubo uno que yo no le agradaba, pero a otro sí. Porque yo no era una medallita de oro para gustarle a todo el mundo. Entonces. ¿Y cómo se expresaba ese desagrado? ¿Fuiste criticada en tu momento, no sé, la vestimenta, la forma de bailar? Muy criticada, Colombia, muy criticada. Incluso, a mí me suspendieron hasta de la televisión. La comisión de espectáculo público encontraba que esa niña se movía muy fuerte a las 12 del día en la televisión. Entonces, tú sabes que al ser humano le gusta lo difícil, lo que tú no ves, no se acudían a los bailes. No me podían ver por la televisión. Pero yo no tenía ese registro de que la comisión haya suspendido a un bailarín o a una bailarina. De renta a día. ¿Para que te controle? Sí. No pudieron. ¿Y qué tenían esos bailes? Vamos a ver, cuando dice yo me preparé como bailarina, el merengue, bueno, es sensual, recordamos los movimientos de Francis Rosario, o de todo un sello, ¿verdad? Claro. En su momento. ¿Qué tú crees que había contigo? Porque que yo sepa a Francis nunca la suspendieron. No. Ellos decían que yo, los movimientos eran muy fuertes para Laura. La hora de la doce del día. ¿Y la vestimenta? ¿Fue criticada la vestimenta? A mí me criticaron en todo el sentido. Pero... Y había una referencia, o sea, ¿cuál era tu referente cuando el de la creatividad, o no sé si era tú misma, cuando se diseñó una orquesta? Los Toros Van también salieron con dos chicas. Creo que Pochi Familia salió con una chica. Sí, claro. O sea, Yanivel, o sea, que teníamos el tema de presencia de las mujeres en los frentes, en los 80 y 90. ¿Quién fue primero, los toros o la artillería? La artillería. O sea, que ustedes fueron pioneros en eso de dos chicas en el frente. Sí, porque después vino Bongo, Tambó, ¿recuerdas? Entonces, ustedes marcaron la diferencia. Entonces, ¿quién era el de la creatividad? O sea, te dieron una línea, o esa eras tú. Esa era yo. Y mi madre era la que tenía que ver con todo el vestuario. Sí. De hombre y de nosotros. ¿Porque ella luego vino para acá o lo hacía desde allá? No, mi madre entonces venía más frecuente. Sí. ¿Y cómo se sentía ella con su niña famosa? Mi madre es feliz. Ella es mi visión, mi todo. En todo el sentido de la palabra. ¿Y luego tu papá asumió, o sea, ya estaba tranquilo con que tú eras artista? Ya con la banda pegada y todo. No, ya el año le decía, esa es mi hija. Claro. Claro, es así. Jacqueline, cuando estamos en ese tiempo de los 80, que tú dices, algunos me querían, algunos no. ¿Cómo tú, siendo tan joven, asumías las críticas? ¿Cuál era tu filosofía para no sentirte quizá denotada o rechazada o atacada? ¿Cómo tú manejabas eso? No, mi inocencia era muy fuerte en ese momento. Y quien me manejaba todo era mi madre, como te digo. Ella era la que me decía, tiene que doblar a la derecha y tiene que doblar a la izquierda. Y tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Entonces, hablamos de críticas diarias en medios escritos. Positivas y negativas. Ok, entonces, ¿cómo tú la tomabas? Tú eras inocente, ¿tú no eras consciente de eso? Sí, yo era consciente de que me criticaban en bien y en mal, pero no sé quién fue que dijo a mi familia que decía, es bueno, cuando no hablan de ti, entiérrate. Eso era lo que decía, que yo escuchaba. Porque era muy inocente. La inocencia de ese momento no la vi ahora. ¿16 años? Sí. ¿Y cuánto te pagaban? 100 pesos. ¿Mensual? No, por baile. Por baile. Ah, pero era un dinero, porque si ustedes hacían 5 y 6 bailes a la semana. Sí. ¿Y tu mamá era que cobraba? No, yo. Pero hubo un momento, como a los 8 meses, que ya me daban un dinero extra, pero escondido de todo el mundo. De los cantantes y de todo el mundo. ¿Y por qué? Porque decían que yo era la taquillera. Que si yo no iba al baile, el baile se caía. Tiraban tiros, botellazos. Porque te querían ver a ti. Sí. Si yo faltaba. ¿Ustedes daban una cosita, una boronita por debajo? 700 me daban, escondido. A escondida, 700. ¿Por baile? Sí. Ah, pero es una cosa. Ajá. ¿Los dueños de la agrupación? No, otra persona que tenía que ver con la orquesta. Mencionaste al toro inicialmente, ¿él tuvo algo que ver con la artillería después o fue solamente en esa recomendación del baile que tú estabas? No, el toro, además de descubrirme como artista, él también perteneció a la artillería. ¿Él era manager, sí, de la artillería? Sí, y promotor, el que tenía que ver con los bailes y todo eso. ¿Él era el del extra? Sí. Entonces, ¿nunca se descubrió eso? Porque había celos, había otra chica, o después tú te quedaste sola. No, esa chica duró poco y después entró otra chica. Pero nadie sabía, Colombia, que me daban ese dinero. Y no habían celos, Jacqueline, siempre en los grupos hay una luz que brilla más, o que por ejemplo el cantante principal, en este caso la atracción de las rubias de la artillería, que forma parte de los mitos y leyendas de la música de los 80 y lo que pasó en los 90. ¿No hubo celos así como inclusive de los vocalistas contigo? Pienso que sí, sí, sí. En general hubo celos. Pero tú tampoco te diste cuenta. No, yo he sido un poco distraída en mi vida. ¿Cómo maneja una niña de 16 años esa exposición, esa codicia colectiva? ¿Cómo fue el tema de los enamorados, las parejas? Tú dices, yo andaba con una chaperona, me cuidaba mucho, pero llegó un momento en que tú te volviste ya una mujer, ya tú fuiste creciendo, tú fuiste entendiendo. No, lo que sucedió fue que llegó a mi vida una persona puertorriqueña y esa fue la primera persona que me tocó en mi vida, en mi cuerpo y todo. Entonces, al yo estar en el momento como estaba, esa persona también llegó con su orquesta aquí. Así fue que nos conocimos. Y entramos en una relación muy bonita, hubo una separación, entonces siete años después nos casamos por la ley y por la iglesia. ¿Hubo una separación en ese momento? Sí. ¿Por temas profesionales? Sí. Porque tú estabas en tu proyecto, él estaba en Puerto Rico. Yo estaba en tu proyecto, sí, y no volví bien ni yo, pero nos conocimos aquí por una persona que en paz del cáncer, Adriánito Rodríguez y el papá Adrián Rodríguez, que tenía que ver con el Canal 4. Y en ese tiempo, él llegó a mi vida y comenzó esa relación. ¿Y tu mamá dio el visto bueno o a nivel de la orquesta, cómo eso se manejó? No, mi mamá se enamoró tanto de esa persona que todavía yo enamoraba. Él se llama Ismael Lugo. ¿Y ya no están juntos? No estamos juntos, pero para los ojos de Dios estamos casados por la iglesia. Dicen que cuando la suegra se lleva bien, el matrimonio no dura. Si la suegra no quiere saber de la pareja, ahí es que dura. ¿Se adicta en eso? Sí, sí, no, 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 pero ella se enamoró tanto que todavía está enamorada. Sí. Sí, en esta época. Oh, wow. Ese tiempo de los 80, llegas a los 89, entras a los 90, ¿qué va pasando contigo? ¿Hubo ofertas de llevarte a otros proyectos que también pasan con esas estrellitas que tienen mucha luz? Bueno, en ese momento salí de la artillería y llega yo a Minaya, sale primero, después yo, entonces Ismael, le hace la banda a Joan Minaya, y así yo conozco a Ismael y entro a esa banda. O sea, deja la artillería y te vas con Joan Minaya. Exactamente, pero por Ismael, porque Ismael es el que arma la banda. Y ahí fue que pasó el accidente en Boca Chica donde me partieron con una botella. Cuéntame de ese accidente. Sí supiste, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Yo a Minaya subí a una persona que tenía, al parecer tenía muchos enemigos, y cuando lanza la botella, la persona está bailando. Porque era parte de la dinámica, subir a alguien a bailar. Subir, sí. Ajá. Estaba bailando, tiraron la botella y es que le cayó. Fue a ella que le... en ese momento, sí. Entonces eso... El juivero. Entonces, ahí, si yo estaba apagada en ese momento porque no hablaba, entonces ahí volvía. Otra vez todos los días, Jacqueline, Jacqueline. Me dieron un botellazo, eso fue. Sí, la partieron, eso fue presamente. Eso fue por esto, por eso, ya tú sabes. Te acusaron de tener varias parejas en ese momento. ¿Cómo era la parte? Siempre las mujeres del medio nos inventan. No, la orquesta entera. Nos inventan. ¿Te daban la orquesta entera? La orquesta entera. Así es. La orquesta entera. ¿Y cómo manejabas eso? Eso... No había DM, pero yo me imagino que si tuviéramos el tiempo de las redes, ese DM tuyo estaba explotándose todo el tiempo. ¿Cómo te llegaban los fans? O sea, ok, porque estaba el morbo también. Fuera de que te den mucha pareja de la orquesta o del medio, ¿cómo era el tema de los enamorados? Porque algo iban a la fiesta, a los bailes, como tú dices. Sí, los peloteros, iban a los bailes, me enamoraban y tú sabes que si tú sales con una persona más de tres veces, ya es tu esposa. No tu novio, tu esposa. ¿Tu marido? Tu marido, oficial. Entonces, eso pasaba en ese tiempo. A mí me invitaba cualquier persona, yo salía a un restaurante, ya no era un amigo, era mi marido. Entonces, como me dieron más de cien maridos, que no tenía la edad suficiente para tirármelo a todo, ¿cómo dices? Ni siquiera te daba el tiempo, antes de los 20 años. Eran tantos, pero eso me resbalaba, porque imagínate. Pero te felicito que con tan corta edad podías manejar todo eso. Gracias a mi madre, por su entendimiento. Una visionaria, mi madre estaba todo el tiempo pendiente. Imagínate, ya tiene una colección de periódicos en Colombia. De ese tiempo. De ese tiempo. Tienes que darme los, darle a Jorge esos recortes para que los pongamos en edición. Todo lo que se decía de las rubias de la artillería. ¿Te encontrabas con chicas que se vestían como tú, o se teñían, o como que querían, lo que pasa con los artistas del momento, cuando los hippies, que todos se hacían el mismo look. ¿Pasó eso en tu tiempo? Sí, yo usaba, yo usaba el pelo acá. Ah, sí. Yo me ponía esto acá, ¿verdad? Y me tapaba un ojo. Entonces, eso, yo le miraba así a la cámara. Sí, porque era algo que salía natural. Entonces, sí, las chicas, tú ves ahora en mis redes, ¿qué te puedo decir? Hay un 80% de mujeres que me dicen tantas cosas bonitas. Aguanté el golpe por ti, yo bailaba en el espejo, mi novio yo lo celaba, pero yo como quiera te amaba. O sea, ¿qué te puedo decir? Me ponía el pelo de lado, así como tú. Sí, me ponía como tú. A mí me decían Jacqueline, a donde yo vivía, y me expresan. Ayer leí una, yo leo todo, que me dice, oye, tengo una foto contigo del año 99. Y me digo, ah, pues mándala. En cualquier momento te la mando, es una chica. O sea, y así como tengo un porcentaje de caballeros, así tengo también de damas. Y Jacqueline es tu nombre original, porque el nombre Jacqueline, como Marilyn, está asociado a las malas. Como dicen las mujeres malas, Jacqueline y Marilyn. Sí. Saludo, Marilyn Sánchez. Pero ese es tu nombre de verdad, ¿no fue que te lo pusiste artístico? No, no, ese es mi nombre real. Sí. O sea, no fue un personaje que tú asumiste, esa eres tú. No, sí, me llamo Jacqueline, con Q, lo escriben con K, pero con Q. Cuando te vas con Joan Minaya, ¿cómo fue ese proyecto? ¿Fue efímero? ¿Después volviste a la artillería? ¿Cómo fue ese tránsito cuando te separaste de Ismael, de la pareja? Cuéntame, ¿qué pasó ahí? Bueno, estuve entonces el tiempo con Joan Minaya, muy corto, entonces regreso a la artillería de nuevo. Ahí viene la separación. Y te recibieron con los brazos abiertos. Tú sabes. En la artillería. ¿Estaba el toro todavía de manager? No. ¿Quién estaba? En ese momento no recuerdo quién estaba. Pero volviste. Pero regresé y los dueños estaban felices, sí, claro. Y ahí duraste hasta que te fuiste a Estados Unidos. Sí. ¿Qué te hace ir a Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Ya esos son los 94 por ahí. Sí. ¿Qué estaba pasando? ¿El merengue ya había cambiado? ¿Qué había pasado? No, no, no. En ese momento yo fui a Estados Unidos e hice mi gira con ellos. Con la artillería. 30 bailes. Pero ya yo llegué con residencia. Por tu mamá. Entonces me quedé. Ahí comencé a trabajar entonces con otras agrupaciones. La primera que trabajé se llamaba Los Caballeros del Merengue. Donde el dueño de la banda se llama Wilson Sánchez, que en este momento es el Mariel de Toño. Sí. Entonces, después de ahí, entré a Los Toros Van y duré 10 años. Cuando esto la costa ya sale del grupo. Ok. Sí. Duré 10 años trabajando con los toros. Tú sola. Ajá. ¿A trabajando allá en Estados Unidos? Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica. ¿Y qué tal la experiencia? Cuéntame. Ay, Dios mío, maravillosa. Feliz. ¿Tú viste lo que pasó aquí en los 90 conmigo? Que hablaban, que decían que esto, eso mismo pasó para allá. Con Los Toros. Nos acorralaban. Tengo muchas amistades, Colombia, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Experiencia tan bonita que yo llego y me siento que estoy en casa. Con el merengue, que aman el merengue. Así es, así es. Qué bonito. Después tuviste un grupo de bachata, cuéntame esa experiencia. Las Mami de la Bachata. Las Mami de la Bachata. Ese fue primero que Los Toros Van. Con el señor José Luis Jerez. Ahí estuve con tres chicas. Una experiencia bonita también, pero duré muy poco. Porque lo tuyo es el merengue. Sí. No, y que siempre la gente me ve ahora y dice, Jackie, ¿tú te retiraste? No, yo nunca he parado de trabajar. Lo que pasa es que cuando llegaba a Santo Domingo, con los tíos lo que hacía es barbecue, dominó un risol, compartir con mamá, compartir con papá. Y entonces no trabajaba. La plaza. No, exactamente. Entonces piensan que Jacqueline se retiró. No, Jacqueline nunca ha dejado de trabajar. Cuando hablamos de que tú manejabas bien todo el tema de las historias que te inventaban, pero hay un tema también de acoso que sufrimos todas las mujeres, no necesariamente las sexys rubias de la artillería o porque tenga movimientos y miradas sensuales. Puede pasar a cualquier mujer. Sí. ¿Es cierto que tuviste acoso dentro de la banda y que el toro tuvo que despedir a alguien en su momento porque te acosaba? Correcto. ¿Y cómo era el tema del acoso? ¿Cómo se manifestaba? Y si tú eras consciente que era acoso, porque ahora se ha verbalizado y uno se lo dice a las niñas y uno mismo ya entiende que es un acoso, pero antes quizás esa línea no estaba muy clara. No porque es que la persona me daba miedo. Esa persona... Se te aparecía en los sitios. Se aparecía en los sitios. Me quería obligar en el bus cuando ya se acababa el baile, siéntese aquí, póngase allí. Entonces ya me daba miedo porque entonces nunca estaba bien. Siempre había un trago. Entonces me daba mucho miedo. Hasta que me senté con Gerardo Díaz y le dije, yo siento miedo. Yo no me siento bien con esa persona porque cada vez que se sale del baile, la persona me acosa. Entonces ya... ¿Y te trataba de manosear o en algún momento fue violento? No, lo que... Violento en el sentido que podía, como hablarme feo delante de la gente. Pero no, no, nunca me tocó, gracias a Dios. Te digo que me dio tanto miedo que por eso tuve que hablar con el toro y decirle que me ayudara porque sentía que iba... Eso iba como a darse a más. La falta de respeto. Eso iba a llegar. ¿Y te pasó o no te pasó con algún fan? Se usa mucho en Estados Unidos, de hecho, lo hemos visto en películas y cosas, de gente que se obsesiona contigo. ¿Hubo algún fanático obsesivo o que te persiguió en los bailes que llegara al punto de sentir ese miedo o solamente te pasó ahí en la banda? No, me pasó en la banda y en los bailes trataban de... ¿Cómo era que te trataba? ¡Ay, uy! Pero me imagino que te pasó en algún momento porque sin ser la rubia de la artillería, a mí me ha pasado. A mí en la calle una vez me pasó un tema. En la calle, yo cuando andaba en mi guagua pública, señores, yendo para mi zona franca, ahí cuando me bajé en la Juana Saltitope, en la Duarte, un tipo, ya tú sabes. ¿Y qué tú puedes hacer? Dime tú, uno en la calle, ¿qué va a hacer? Me imagino que te pasó, que si te llegaron a agarrar. No digas que no. No, 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 pero siempre tenía un buen de espaldas, siempre tenía alguien que me cuidaba y esa persona una vez intentó y el gol es para... ¿Para dónde va? Sí, porque era por atrás donde uno estaba trabajando que o si se armaba cualquier problema, entonces ya iban conmigo porque trataban de agarrarme, tú sabes, la cara, de tocarme. O sea, tú tenías tu seguridad particular. Siempre, siempre. Ah, ya tú sabes, cuando hay uno del grupo con seguridad, otro que no tiene, yo no me imagino cómo eres ese berenjenal. La cosa del grupo, hemos hablado de lo que se decía de ti, pero vamos a hablar ahora de lo que fue. Tuviste a Ismael, esa pareja, se separaron, pasaron ocho años, pero antes de esos ocho años, ¿cómo era tu vida amorosa, personal, con tanta demanda? Y si hay un hombre que estaba contigo y estaba seguro y no estaba nervioso por todo lo... ¿Verdad? Porque cuando tú tienes una pareja, por ejemplo, hay hombres con los que yo me estaría. Tú ves, el tipo que hace Superman, me puede enamorar y ponerme a mí un anillo. Yo digo, no, porque yo no voy a estar sin dormir, yo no voy a estar mortificada. O sea, hay hombres inseguros, o aunque no sean inseguros, con una mujer con todo su enamorado, ¿cómo hacía tu vida personal? Esa fue una de la situación que pasó con Ismael. Seguro, me lo imagino. Porque fue tan grave lo de Ismael que después que nos casamos, el tipo me decía, tú tienes que bailar a mí sola, tú no puedes bailar a nadie. Yo estuve encerrada tres años en New York cuando me casé. Pero él era artista, él debía entender eso. No, su celos no lo dejaban ver más allá. Esa es la pareja que no te deja, que te hace en ese tiempo. Me trancó tres años. Pero duraste mucho, si duraste ocho años con él. Sí, sí. Si él te conoció en eso y después que se casó contigo ya no quería que tú bailara. No, 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 me dijo que no, que le bailara a él nada más. ¿Y qué tú hiciste esos tres años? ¿Cómo fueron? Porque si esa era tu alegría y tú desde niña querías ser bailarina y todo eso, ¿cómo fue esa vida? Lo que pasa es que yo amaba mucho mi carrera pero el amor que sentía por él era muy grande. Entonces no me faltaba nada. y yo decía quizá más adelante lo convence de que tengo que seguir en mi casa. Y pasaron esos tres años rápidos hasta que vino la separación y regresé a mi trabajo de nuevo. ¿Y ese fue el motivo de la separación? Su celo. Ese hombre me seguía ¿Y era mayor que tú? Es mayor que yo. ¿Cuántos años? Seis años. Ahí van bien ahí. Lo bueno es que como tú empezaste muy joven tuviste ese chance, ¿verdad? Tuviste tiempo porque lamentablemente a muchas personas más a las mujeres le pasa que en un tiempo precioso de su carrera con procesos como eso es difícil volver a enganchar. Sí. Pero tú empezaste antes de los 20. Sí, pero en esa separación que yo tuve de Ismael como te dije me casé después a los siete años ¿verdad? Esa separación cinco años tuve novios que no tengo por qué mencionarlo como dicen por ahí obvio pasaste por mis días y saber qué pasa. Ay, si te he visto no me acuerdo pero sí tuviste tus relaciones elegidas Sí. y después que te divorciaste de él que volviste a tu carrera porque leí por ahí que dijiste que tiene mucho sin tener sexo ¿cómo es posible? Bueno, manita yo estoy sola desde el 2017 es difícil me la creo Sí, no, te creo hay casos hay casos ¿por qué, Jacqueline? ¿qué ha pasado en esta etapa? es una elección ¿te persigue ese mismo tema de hombres celosos? No, quise quise estar sola por un tiempo pero estoy tratando a alguien conociendo ¿te persiguen hombres casados? ¿o no? ¿o es de todo público? Gracias a Dios que no no pero este no puedo mencionarte mucho porque tiene que ver con... Ok Tú tienes el proyecto de la artillería no sé si compraste el nombre cuéntame un poco de eso y cuál es el proyecto que tienes tú personalmente con el nombre de esta emblemática banda que estamos compartiendo la historia ¿verdad? de ese momento que marcó en los 80 y en los 90 Bueno, gracias al cariño y al respeto que hubo Cándido Villa y Eufemio García decidieron darme el nombre en el 2021 entonces ahí se pasa por abogado se pone mi nombre entonces ahí decido hacer un tema y me siento con mi querido José Villillo Peña Suárez Nuestro amigo Nuestro amigo Él me hace un tema para mí porque ahora cualquiera canta entonces yo soy una atrevida Porque en ese tiempo tú hacías coro tú bailabas y hacías coro No, yo bailaba y cuando me dejaban hacer coro yo lo hacía Entonces dicen por ahí porque no voy a mencionar el nombre que aquí en República Dominicana hay millares de cantantes que desafinan hacen de todo pero son los dueños de esa orquesta entonces eso me pasa a mí ¿Qué más da? y la gente nunca está conforme y como te dije ahorita yo soy una atrevida y te gusta y te gusta lo que haces y tú tienes tu banda armada aquí o en Nueva York ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? La tengo aquí porque tú tienes que tenerla en todos lados y ustedes tienen y ustedes tienen sus temas y ustedes tienen sus temas icónicos de hecho ahora que está tan de moda la música de los 80 de los 90 que los DJ han desempolvado muchísimo de esos éxitos de esos temas que la juventud está consumiendo esos temas me parece una gran oportunidad claro que sí Jacqueline en los 80 se ha hablado mucho de drogas hablamos ahorita de los enamorados y que tú eras sexy y todo eso aunque te cuidaban hubo oferta y más en la orquesta de merengue ahí están para no mencionar ninguno de los nombres que ya la gente se sabe ¿Cómo se manejaba en tu tiempo con una menor de edad el tema de la oferta de drogas? No nunca tuve oferta gracias a Dios ni la viste ni tuviste cerca no sé ni de qué colores tú sabes que cuando uno ve figuras como el toro que recientemente en una entrevista que dio con nuestros amigos Manolo y Anabel en su programa me parece que fue hablaba de que le preguntaron como del tema de la droga esas preguntas boca a pie que ellos tiran y decía como que pocos salieron limpios no sé si salió si Joan Minaya fue quien mencionó que salió limpio no sé cómo te sentiste tú habiendo sido parte de esa de esa orquesta y si te sacó a ti también Bueno da mucha pena ¿sabes? remontarse al pasado porque cuando tú sigues pensando en el pasado tú te quedas en el pasado y en cuanto a lo que esa persona dijo yo no estaba ahí y yo nunca vi nada si él lo vio ya eso es problema de él pero yo no vi nada nunca o sea que eso tenía sus escenarios si lo tenía tú no sabes yo no sé nada no forma parte de una tentación tampoco para ti el tema de los bailes en pueblos de larga jornada de trabajo quizá en ese momento llegaron a hablar de eso que para moverme así seguro tenía que consumir pero no gracias a Dios que no y además Colombia una persona vamos a ver el amplio el amplio que todavía está todo ahí tú crees que usando tuvieras mi piel no y qué tú haces para mantenerte así yo duermo 14 horas y me encanta el vino a qué hora te acuestas 5 de la mañana entonces duerme todo el día sí por la costumbre de trabajar de noche estilo de vida de cantante sí oh wow me encanta el vino y el vino te mantiene mira cuando hablamos de muchachas como Yailín como Tokicha esta nueva figura que son atrevidas qué te parece esto y otras muchachas urbanas verdad mencioné de las más nuevecitas quizá podrían reflejarse en tu espejo en cuanto al tema de la sensualidad cómo ves ese fenómeno hay que ir con el tiempo respeto a cada quien como es cada quien en su hábitat y pienso que están haciendo un buen trabajo yo pienso que no hay que criticar tú sabes ella es lo suyo y yo es lo mío y en el caso de la música con doble sentido aquí tuvimos a Nelly Swing como el perro bebe agua hay otra chica que habla de otra cosa estos temas de doble sentido y de ver las mujeres interpretándolo tú que fuiste criticada en su momento que quizá no fuiste comprendida qué le podrías decir a esas chicas que están en sus emprendimientos con contenidos que son sugerentes sensuales que sigan porque eso está desde los años atrás tú lo sabes siempre existió el doble sentido de que ahora lo tomen como una mala forma eso es otra cosa yo me atrevo a hacerlo y en tu tiempo había comisión que ahora no ya no suspende ya no suspende me suspendía pero ya no suspende yo me atrevo a hacer ¿cuál es el precio más alto que tú has pagado como mujer por tu carrera y tu estilo? bueno ¿qué te digo? ay Dios mío llegar a un lugar y que que no tenga una privacidad que quisiera como no puedo hacer cosas a veces y la gente la gente te ve y no como esa privacidad que yo necesito eso eso sí para mí y a nivel familiar por ejemplo a nivel de hacer familia o sea ¿cómo te ves en esa parte fuera del artista fuera de la figura con ese precio que pagamos también y más ustedes los que son artistas cantantes ¿cómo ves esa parte de ese estilo de vida de viaje o está contenta con eso de venir cada equ a hacer el barbecue como tú dices con los tíos como la parte familiar y la competencia con la figura sigo haciéndolo porque yo creo que para todo hay un tiempo entonces por ejemplo ahora estoy haciendo el media tool pero falleció un hermano ahora en diciembre y necesito sacar a mi madre claro tenemos que aprender a vivir con el dolor y esa tristeza pero eso solamente lo da el tiempo pero voy a coger dos semanas antes de irme para dedicársela y fuera de todo lo que tenga que ver con mi con mi carrera ¿sabes? hacer el barbecue estar con los tíos estar con papá sí eso me gusta porque tú sabes que yo no tengo hijos sí yo tengo perritos ¿cuántos tienes? tres ¿es una decisión tuya o la vida te llevó? no una decisión personal ¿de no tener hijos? sí así es mantener ese cuerpo así eso no es fácil respetamos todas las decisiones ¿verdad? de todo el mundo ¿tú crees Jacqueline que fuera del fenómeno tuyo y el dinerito que se te daba por abajo son bien pagadas las coristas las bailarinas las mujeres en sentido general en la industria musical en ese tiempo o en general porque han vivido distintas etapas no porque ahora aquí nada más se habla de millones entonces yo me imagino que están cobrando de medio millón para allá en mi tiempo era lo que te digo 100 pesos y los 700 por abajo de la mesa ¿y eso era bien pago? a los hombres le pagaban igual también no en ese tiempo cobraban 500 los cantantes te digo que era a escondida ok yo me he sorprendido con algunos datos incluso de la industria cinematográfica en el ambiente gerencial también que los hombres le pagan más que la mujer aunque la mujer hagamos el mismo trabajo y nos esforcemos más porque hay que esforzarse más para arreglarse por los niños por la casa claro con la gerencia de tu proyecto ahora frente a la artillería los desafíos de ser tú verdad ahora con el emprendimiento no sé si te has organizado con un administrador o sea como manejas esa parte ya desde la vista empresarial si tengo tengo un manager se llama Edwin Díaz tengo un gran cantante que se llama se llama Robinson gracias a José Peñazuazo también lo tengo ese cantante al cual le agradezco su lealtad en mi proyecto porque yo no quiero saber de gente ingrata entonces me manejo de esa forma con un contable para quedar bien con todo el mundo a nivel de ya cuando se trata de contratos entonces Jacqueline para hacer contacto con la artillería con todo su repertorio que tú estás también ahí en el frente con toda tu personalidad hay algún contacto de teléfono de redes sociales la gente que quiera bailar buen merengue verdad con tu banda armonizada vamos a ponerlo en contacto para que la gente pueda buscarte tus redes son mis redes son tus redes personales Jacqueline y la artillería y Jacqueline Lugo así me buscan y el número es Edwin Día 829 580 7314 ahí están los teléfonos vamos a titularlos a buscar las redes y para los que tengan esperanza contigo estás conociendo a alguien entonces pero no estás cerrada no no estoy conociendo jamás tú sabes que eso dura un tiempo bueno un saludo a tu madre Jacqueline un abrazo fuerte gracias por estar este tiempito con nosotros por traernos estos buenos recuerdos y pues también revivir y recordar la frescura el atrevimiento tuyo en los años 80 así que gracias por estar con nosotros aquí en Al Tanto gracias a ti por darme la oportunidad y gracias gracias República Dominicana por recordarme con tanto cariño